El streaming salva a la industria. No sé si tenemos esa imagen. Vean este estudio importante. Si quieren, lo podemos poner a pantalla completa. El mercado de la música, en este caso en España, pero da igual, esto es un espejo de lo que está pasando fuera. El sector se mantiene gracias al auge de las plataformas digitales. Lo digital es lo que está salvando a la industria. Y lo digital, el streaming, es ya la primera vía de ingresos. Vamos a pasar a otro gráfico importante para ver lo que mueven los artistas sin compañías de discos. Fijaos en esto, que también fue publicado por la revista Forbes. Artistas independientes que actúan en conciertos, han creado su comunidad, por cierto, visibilidad. Visibilidad, sin visibilidad, hoy en día no se consigue oportunidad. Pero fijaos, y eso sigue creciendo. Pero es que ahora con lo que está pasando, en el momento en que se tenga algo de libertad, estos artistas van a seguir creciendo. Y estos artistas son los que necesitan imperiosamente a un e-manager. Porque ellos han hecho ya un trabajo encomiable, pero llega un momento en esa curva de crecimiento donde tú ya no puedes abarcar todo eso. Ellos lo han conseguido, y veo muchísimos artistas, porque tienen una buena comunidad, una fiel comunidad. Ahora te voy a explicar esa teoría que Nacho Llantada comentaba de los mil fans cualificados. Tú consigues tener un número de fans cualificados, esas personas van a ir a verte en conciertos y tú vas generando ya ingresos también por streaming, por tu consumo de YouTube, Spotify, etc. Pero esos artistas llegan a un techo de cristal donde esa multitud de tareas ya se le viene grande porque el niño ya no es un niño y se ha hecho un poquito mayor. Y ahí es donde aparece la figura del e-manager. Ese artista que tiene una comunidad fiel y que necesita crecer más. Y es fantástico, fantástico el panorama que va a tener todo e-manager que de verdad vaya a por todas. Y fíjate también este gráfico de lo que mueven, bueno, de las actividades, las principales actividades de los artistas. Y este gráfico tiene una doble lectura. Las actividades de los artistas durante el encierro, pues se han dedicado, han invertido su tiempo y estaréis identificados conmigo en crear contenido para redes sociales, escribir más, preocupado por el tema de los servicios, lanzar más música, poniendo proyectos en espera, haciendo más colaboración online, confiando en sitios digitales, lanzando menos música. Eso ya va minimizando el impacto, realizando actuaciones, todavía menos haciendo chat en vivo. Pero lo más grande aquí son esos primeros códigos que ves arriba. Si te fijas, al final han puesto el foco en crear, en la fase creativa del producto. Pero no han aprovechado la coyuntura porque desconocen cómo hacerlo. Un artista con un e-manager al lado hubiese creado movimiento a través de los entornos digitales y sobre todo creado, generado ingresos si tiene una comunidad fiel. Ya te conté lo que hice con un artista, la experiencia que hicimos con 500 personas online, donde se llegó a superar las cinco cifras y lo hicimos también en pleno confinamiento. Quise demostrar que con estrategia y sobre todo el artista tiene que tener verdaderos fans. A mí me da igual que sea un millón o que simplemente sean 2.000, pero tienen que ser fans de verdad, porque si no es inviable. Por mucha estrategia, si ahí no hay conexión, las cosas no suceden. Y también este gráfico de por lo que necesitan, bueno, no, el gráfico ese ya lo hemos visto anteriormente. Necesitan un e-manager por lo que te estoy contando. Quiero ahora que también veas en pantalla, por ejemplo, el caso de Pablo Marcos, que lo estoy viendo. Esto fue un mensaje que me mandó Pablo, que es un e-manager de esta última edición y que está junto a 30 e-manager o 30 y tantos más creando algo muy grande. Artista, productor desde Mallorca y me mandaba este mensaje de un artista de Colombia con gran historia, nacionales, busca mejorar la visibilidad. Otro desde Rotterdam, han contactado con nuestro e-manager Ibelis. O sea, están teniendo conexiones de propuestas, propuestas, propuestas. Y esto pasa porque ellos están todavía prácticamente arrancando y están teniendo ya, dando pasos hacia adelante. El caso de Adrián. Adrián es otro e-manager al que aprecio y que se ha formado en esta última edición. Argentino, imagínate la situación que tienen en Argentina nuestros hermanos. Bueno, pues fijaos, este mensajito, bueno, me mandó un e-mail que casi me hace llorar, no sé si lo podemos ver ahí, porque es una persona altamente emotiva y que ha descubierto otro mundo. Dice, me has dado una idea para estar en la onda, con los precios y demás. Quería contarte mi experiencia en estos momentos, mi querido Dani, y si quieres compartir este mensaje con tu comunidad, más que bienvenido para ayudar a cambiar mentalidades. Y el sí se puede mental que cada uno tenemos para colaborar con los demás que sepan de lo que fue capaz tu programa Manager Evolution de transformar. Puedo contarte que ni siquiera aún haber llegado a realizar una campaña, haber activado o puesto aún el acelerador a fondo, como quien dice, solo compartiendo en redes sociales, logrando visibilidad, bien terminado el programa hace una semana o poco más, me encuentro ya arrancando la gestión con acciones concretas con dos artistas argentinos. Un artista de Colombia ingresando esta semana. Por otro lado, me han contactado directamente ya otra persona del ambiente prensa, viendo que realicé la capacitación de Manager Evolution y sabiendo que me capacité contigo. Me ha requerido, bueno, que por favor le imparta capacitación, formación. O sea, está comenzando a diversificar sus ingresos y sobre todo a ver que esto es posible. Ese es mi principal... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!